Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Raquel para los que no me conocen y para los que ya me conocéis bienvenidos a un nuevo vídeo, el vídeo de hoy se está subiendo el día 31 de octubre así que feliz Halloween a todos soy una española viviendo en Los Ángeles y durante el mes de octubre he intentado grabar vídeos de Halloween pero es verdad que entre el trabajo y buscar casa para mudarnos a veces he grabado y no me ha dado tiempo a subirlo así que en el vídeo de hoy quería hacer una recapitulación con las cosas que me quedaban por subiros una es un paseo por mi barrio con todas las casas decoradas, las que dan más miedo, las que dan menos miedo básicamente todo lo que hay alrededor de mi casa y otra cosa es el Trader Joe's, un supermercado súper famoso de Estados Unidos que lo que hace es sacar productos temáticos tanto en Navidad como en Halloween en muchas épocas del año en verano, en el 4 de julio así que hoy voy a dejar todo el tema calabazas y Halloween espero que disfrutéis un montón del vídeo, dejadme en los comentarios cuál es vuestra parte favorita y nada más, no me enrollo y os dejo con el vídeo Mirad esta, tiene los Megatronics estos aquí o como se llamen y por aquí todos estos me hacen muchísima gracia en la entrada de la casa mirad este como mola con el señor este aquí colgando y los fantasmas, la tumba esto lo tienen aquí súper chulo debajo del árbol y justo aquí mirad la niña que le va a dar la vuelta mirad que guay el signo este, lleva aquí como desde finales de septiembre pone atrévete a volver pronto o sea vuelve pronto si te atreves Halloween y tienen aquí esto detrás de la valla estos muñecos colgando es un montón de esqueletos básicamente hay otro otro salgo a grabarlas de día porque si no de noche no las veis bien pero mirad esta de aquí que graciosa que están ahí debajo de la sombrilla los dos esqueletos y luego se pasan al tema calabazas y colores naranjas tienen la luz con el tejado con la lucecita y luego aquí tienen estas mini luces de fantasma y aquí el cartelito de que tengas cuidado porque la valla es eléctrica no solo navidad aquí también se decoran los arbustos durante la época de Halloween mirad que pasa esta casa de aquí que han puesto hasta un arco para entrar y otro arco por aquí este me da un mal rollo tipo circo malvado y luego mirad aquí se lo han currado muchísimo justo esta está delante de un colegio así que mola un montón para los niños todavía tienen las luces apagadas pero mirad la tumba aquí puesta tiene el carruaje para los muertos es tremendo esta es la entrada y te pone ahí que te mantengas fuera que no entres básicamente aquí como no sé la parte del océano con el barco hundido el pulpo los piratas o sea es que está curradísimo me gustaría poder entrar para ver la parte de atrás pero evidentemente es una casa propiedad privada no puedes entrar mirad una momia allí colgando del árbol y luego esto que tienen aquí con plástico sería un caballo y aquello no sé qué sabe pero vamos es porque hace mal día y va a llover si no en otro blog ya os lo enseñaré mejor pero esto es lo que tenemos hoy mirad que tienen focos y todo para que se vean por la noche bien iluminado lo que pasa es que ahora está tapado porque parece ser que va a llover todas las calabazas con su forma está súper súper currada y aquí tenemos otra con los muñecos estos grandes se llaman Megatronix no estoy segura de si todos los de aire pero los que son tipo robot lo llaman Megatronix mirad esta que mona aquí seguro que venden aquí seguro que viven niños porque no es de mucho miedo mirad esta es como más tipo muertos todo lleno de esqueletos hay los esqueletos llevándose algo que lo ponen muy pegado a la casa no llego con el zoom y luego allí está lo que sería la muerte imagino mirad este que pasada que te pone proyecciones en la pared mola mucho y los fantasmas aquí grandes con luces mirad este se lo hemos visto antes a uno este tiene que parece casi que navidad mirad las lucecitas estas que chulas con los ojos que se van encendiendo y apagando Kike dice que Mini y Miki están cansados a mi me gustan estas luces de aquí con los ojos mirad ahí también con pantallitas con pantallitas no como con proyector me encanta mirad que casa a lo grande con el monstruo este aquí y todo esto o sea es una falsa pared mirad que este no es un muro de la casa mirad que gracioso bueno justo en la entrada tienen este set de calabazas tan bonito mirad que bonitas puestas y aquí los precios y todo no sé creo que lo cuidan un montón lo presentan súper mono aquí están estas pequeñitas y ahí hay otra especial y aquí se entra al súper en la sección de flores tienen todas estas como más otoñales mirad estas que son calabacitas pequeñas parecen tomates y también tienen estas caladeras como los fiestos estos son más pequeñitos estos para que os hagáis una idea tienen este tamaño luego todas las neveritas están decoradas así con la guirnalda otoñal súper mona y aquí tienen ya una selección de productos de Halloween por ejemplo esto es un dip de yogur de cuatro quesos y calabaza yogur de calabaza la perfect bar que es la barrita que me encantaba a mí esa está buenísima lo que pasa es que no es vegana entonces por si ya no la compro yogur vegano con pumpkin spice café y esto mira la sí la kombucha versión otoñal esta bebida te la ponen al lado de las manzanas es una bebida bastante otoñal de manzana y te pone que se puede beber frío o caliente aquí tenemos más calabazas más calabazas para cocinar esta sirve para hacer espaguetis esta no la he probado esta sí que la he probado la comimos en Acción de Gracia una vez en Seattle y esta la he usado para hacer bizcocho así que bueno aquí un montón de calabazas y luego mirad este escaparate que te pone ahí arriba como rolling out de pumpkins como con rodando las calabazas sí todos de calabaza estos bombones los comprábamos en Seattle seguro que no son veganos creo que ya no podemos no estos bombones que mirad que forma más bonita tienen además súper otoñales luego están estas galletas que llevan son bizcoces con calabaza lo típico de turrón pues también con calabaza mermelada de calabaza me parece súper mono el bote esto es de manzana de sidra de manzana también mermelada luego aquí tienen salsa para pasta te pone que es como de la cosecha del otoño lleva calabaza también esto es curry con calabaza esto es sopa y esto es sopa una es de como de la cosecha del otoño también y otra es de calabaza esta es además llevar calabaza lleva más cosas luego aquí para hacer bizcocho para hacer bizcocho también esto para hacer galletas que más tenemos aquí y aquí abajo es una vela de manzana luego aquí todas las especias desde los palitos de canela hasta la canela en polvo el pumpkin spice famoso esto tengo yo en casa jengibre nuez moscada esto es mantequilla como si fuera mantequilla de maple como el maple syrup pero pues en espeso en duro en mantequilla el maple syrup aquí líquido por supuesto latas de calabaza nosotros este año no vamos a comprar latas porque hicimos una calabaza y llenamos un montón de botes entonces eso nos sirve como lata aquí para hacer pancakes y aquí como cosas de belleza en plan esto es una mascarilla para la cara cuerpo o sea crema para el cuerpo también de calabaza y esto como para lavarse las manos con sabor o con olor a manzana bueno y nos he enseñado estas chips que son también con especias de calabaza y por aquí mirad que barbaridad todo lleno para hacer banana bread pero en realidad es de calabaza y solamente tienes que añadirle los huevos el aceite y agua y luego las latas clásicas de calabaza este es el tercer estante que nos encontramos y aquí tienen estas barritas de calabaza y más bebida de esta de manzana y aquí está la versión sin alcohol todo esto es alcohol y también hay bebidas para el otoño os las voy a enseñar mirad esto es como un licor de calabaza para echar no sé será como el malibú no sé y aquí están las cervezas que no es lo pone oktoberfest mirad como en el packaging ya vienen las calabazas sí aquí otra luego una cosa curiosa es que veis todos los precios están en blanco y sin embargo los que son con calabaza o especiales te lo ponen en naranja y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que hayáis disfrutado dejadme en los comentarios cuál es la cosa que más os llama la atención si es que se decoren las casas o los productos del supermercado que ya no es incluso pues eso galletas y cereales para los niños para que les llamen la atención sino que hay pues eso sopas o mermelada especias como que me parece que piensan en todo y me parece súper divertido ir al super y ver los productos nuevos porque eso solo los tienen por un mes espero que hayáis disfrutado este ratito conmigo dando una vuelta por el Halloween de Estados Unidos si es así no olvidéis de darme un super like y no te olvides de suscribirte para que YouTube te vese cuando subo un nuevo vídeo y nada más yo os mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chao